Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues así está ocurriendo este día en la capital. Mucho movimiento aquí en el centro de la Ciudad de México. Mucha gente en la calle, como si fuera un domingo, un sábado o viernes. Esos días en los que pues tenemos un poco más de tiempo para caminar y disfrutar de la ciudad. Y bueno, pues ahí lo estamos viendo. Todavía permanecen estas vallas que colocaron ayer. Pues con la intención de que no se dañara el Palacio de Bellas Artes. O alguno de los monumentos que ahí están. Pero pues como lo vimos todos en redes sociales, pues no fue así. Aquí sí tumbaron algunas vallas. Este es el antimonumenta. Y bueno, pues así se vive el paro en la Ciudad de México. Estamos viendo muchas, muchas mujeres saliendo pues a caminar a la calle. Sí. Y bueno, pues así se vive el paro en la calle. entonces bueno pues este es el reporte que les estoy llevando a ustedes amigos de periódico el debate ahí estamos viendo pues las pintas y las citaciones que se dieron el día de ayer todavía pues permanecen aquí resguardando el palacio de bellas artes y bueno pues allí lo están viendo ustedes amigos un día como les digo tranquilo ya casi pues van a ser aquí las 6 de la tarde, hora pico en la ciudad de México y pues al momento se ve todo pues con mucha tranquilidad vamos a acercarnos a ver estos destrozos que hicieron ayer vamos a ver vamos a ver vamos a ver En el video, se ve aquí. Gracias. 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 Buenas tardes. Escucha sus palabras para prensa. ¿Puedo decir su declaración? Sí. ¿Cuál es su nombre? Así lo dejamos. Sí, es que estaba escuchando lo que usted decía, ¿no? De violencia con violencia, no soluciona nada. No, 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 definitivamente así lo es. Yo sí estoy totalmente de acuerdo que los derechos de la mujer son sagrados porque tenemos, nacimos de una mujer. Sí. Nos debemos a una mujer. Tenemos hijas. Tenemos sobrinas, tenemos hermanas, tenemos amigas, tenemos compañeros de trabajo Tenemos un mundo grande de mujeres ¿Y qué hacemos? ¿Lastimarlas? ¿Para qué? Si no la quieres, bueno, pues alégate ya y no, pero no la lastimes ¿Por qué creo que se debe a esta violencia en contra de las mujeres? Que estamos viendo que más que el crimen organizado son los mismos familiares o gente muy cercana a ellas ¿Qué estará pasando con nuestra sociedad? Hemos caído como sociedad, hemos caído, no existe respeto Hablando de la generalidad, de cada 10 jóvenes, 2 mis respetos Pero 8 son groseros, son irrespetuosos, no respetan nada Les dicen, oye, ¿por qué? ¿Te vale? No, pero no haganlo, ¿qué? ¿Es tuyo? O sea, luego, luego, esa violencia a flor de piel ¿Y ahorita qué opina usted de, pues, el grito? Porque, bueno, las mujeres han dicho que es un grito de reclamo, de exigencia de justicia De que cese la violencia contra las mujeres y que, bueno, vale más la vida de una mujer que una pared o un monumento Pero como ciudadano, ¿cuál es su opinión? Bueno, efectivamente, la vida no tiene precio Aunque exista la reparación del daño y no sé qué Todas las cuestiones de carácter legal, es correcto Pero la vida no tiene precio O sea, le ponen una cantidad en dinero Pero pues no, es algo simbólico realmente Porque así lo dice la ley Pero realmente la vida no tiene precio Y no es nada más para la mujer, sino para todo ser viviente, ¿no? Hasta los perros tiene O sea, todo lo que tiene vida tiene derecho a eso, a la vida ¿Alguna vez en algún otro momento de la historia de nuestro país En el tiempo que usted ha vivido en la ciudad ¿Recuerda un movimiento así, parecido, similar? Bueno ¿O es hasta este año que estamos viendo ya las consecuencias? Bueno, bueno, movimientos, pues, ha habido muchos, ¿no? Pero feministas Femenistas, no, eso no Las marchas que se han hecho en favor de las mujeres Me parece muy bueno El derecho al voto lo adquirieron a través de luchas El derecho al aborto El derecho al trabajo Todos son luchas que no son de ahora Ya vienen de muchos años atrás Hay que darle todo el valor a la mujer Porque la mujer, lo estamos viendo el día de hoy Por ejemplo, en los tribunales Este, no hay términos El día de hoy No hubo, o sea, suspender los términos Estaban abiertos los tribunales Pero, pero no había, este No había movimiento, vaya Entra usted a la oficina y la veía usted sola Contaban todas las mujeres Porque en todo, bueno, hablando de lugares de gobierno En este caso del Tribunal Superior de Justicia Los tribunales se veían vacíos Bueno, también la jefa de gobierno al día de hoy no tuvo actividad alguna Los bancos están cerrados O sea, sí, son muchas universidades de igual manera Yo estoy totalmente de acuerdo en esto Pero le decía yo a la señorita Por culpa de unos puntos Nos la aplican a todos Mire, se sube usted al metro Y, este, con permiso Y se pega mejor al video Porque, porque también hay que creer Me decía una dama También tenemos nosotros lo propio En el metro Desafortunadamente también hay mujeres También hay mujeres malas No, no podemos decir que Que todo el mundo Es noble, es todo También hay mujeres que tienen Este, lo malo, no Pero que lo hacen Pues ya, por ejemplo Provocar, robar, en fin Como cualquiera Ahí, ahí es donde Pero deben de haber las excepciones Entonces yo, yo considero Que este movimiento Es bueno Pero, violencia con violencia Pero en detalle Esas mujeres Esas jóvenes que hacen esto La verdad yo veo que allí Hay, están dando recursos A ver, llevan Martillos Llevan, llevan todo Y además Llevan tenis Este, se mueven Entrenadas En cierta forma Se ve Se ve que tienen entrenamiento Para hacer urbanamente Lo que hacen Ahora ¿Qué es lo que están provocando? ¿Qué? Que las golpeen Que las empiecen a reprimir Para tener pretextos Y decir ¿Nos está reprimiendo El actual gobierno? Eso es lo que en un momento dado Quieren buscar Desestabilizar Al gobierno actual Yo digo No No podría dar Las siglas de algunos partidos Pero yo siento que algunos partidos Están metidos aquí Y que si están recibiendo Recursos de alguien Pero Todo estuvo Bien, bien, bien La verdad Algunas de mis Gente De mis familias Participaron en la En la marcha Y me platican en la mañana Pero llegaron Estas muchachas Estas jóvenes A descomponer A A desequilibrar A echar a perder Lo que iba bien Eso no está correcto Mire Este lugar Desde luego sabemos Que hay documentos Importantes Que serán abiertos En el año 2100 ¿Están mal? No sé Les conozco Investíguenle Hay una cápsula Del tiempo Aquí O sea que ¿Es periodista? Sí Bien ¿De qué periódico es? El debate Ah, perfecto Bueno Aquí hay una cápsula Del tiempo Y me sigue Libera Que hay una cápsula Del tiempo Entonces, ¿sabe qué? Imagínense Si llegan A levantar Van a destruir Todo lo que ¿Qué hicieron allá? Le quitaron la cabeza A la águila Sí, bueno Fue bastante Bastante fuerte Todo lo ocurrido Pues no sé ¿Quiere agregar algo más? Para terminar la entrevista Yo creo que no No me para Ok, le agradezco muchísimo Hay mucho Hay mucho Mire, la verdad Usted es periodista Y anda en la urbe Viendo qué pasa Qué sucede Así es Yo en lo personal Le podría decir El periódico Pero lo que usted me habla Es un periódico Es un periódico Serio Sí lo conozco La verdad Sea usted un periodista De CEPA Así le llaman No hay mejor Que llevar la voz propia De la gente Y como son las noticias No se vuelva No se vuelve a volver Usted chayotero La verdad Porque yo conozco Varios periodistas Hay muchas posturas Pero bueno Y luego la verdad Lo principal es trabajar con la verdad Y ahora Se está viendo Se está viendo Incluso dentro de la propia prensa Se está viendo Los que están acá Y los que están allá Es correcto O sea Vamos que Critica mucho Andrés Manuel De que habla del Pues el conservador Siempre ha existido Así es Le platicaba yo a alguien Mira Ponte a leer La decena trágica Métete a internet Y ve Ve cómo se fue desarrollando El problema De la decena trágica Para tomar A El presidente Madero Sí bueno Pues se está viendo Ciertas cosas El presidente Igual ha hablado de ello Y pues bueno No nos queda Más que informar Y ver Qué es lo que va a ir sucediendo Eso no Eso no se vale Así es La verdad En primera Esto De no hasta lo que hicieron O sea Está bien Yo estoy correcto Yo siento Que es Es bueno Lo que están haciendo Porque vuelvo a repetir Mi hija Me decía Papá Yo Veo Que ustedes La gente adulta Muchos no entienden Al joven de ahora Le digo ¿Qué crees? Cuando yo era joven Tampoco me querían entender Sí bueno Es generacional Pero bueno En contra de estos movimientos Yo ojalá que pare esto Le agradezco muchísimo Su tiempo Y sus palabras ¿Qué culpa tienen Los momentos que hagan esto? Ellos Dijimos que con Ellos también Dijimos que con hacer ellos Esto Van a componer las cosas Los momentos no tienen Los momentos no tienen la culpa Están cagan Ahora sí que como dice el jefe Sus reuniones Sus marchas Pero los momentos ¿Qué culpa tienen los negocios? ¿Qué culpa tienen jovenazo? Que luego destruyen vidrios Queman los negocios Eso no se vale Que hagan ellas Tampoco eso Porque con hacer ellas Todo esto No van a remediar las cosas Al contrario La están imploreando Pior Pior de lo que estamos Es la verdad Por eso es bueno Usted Usted por ejemplo Imagínese que usted Su chamba De repente deja su carro parado Por ahí Por lo mismo Y llegan y se lo destruyen No pues no ¿Se vale? No, no se vale Ah Pero como Como hacemos lo que queremos Y no nos dicen nada Yo digo que Van a dejarlo ahí Le agradezco muchísimo Que tenga muy buena idea No me calla Gracias Gracias David Ortega Para escribirle ¿Tienes alguna tarjeta? No mire Pero aquí me busca En el debate Ahí nos puede ver Ahí lo busca Porque tengo mucho material Para platicarte Como no pues Nada más Apágalo Nada más que En una transmisión en vivo Nos están escuchando Pero con mucho gusto En otro momento Nos ponemos a platicar La verdad Mira Somos gente Que hemos vivido Los movimientos De la ciudad Intensamente Y me decía mi hija Oye pa ¿Ustedes qué han hecho? Para que el país cambie Yo le dije A mi hija Díjate que yo Si te tengo algo Que decir Yo Viví Y aquí estoy Porque viví en 68 Ya empezamos a ir A dialogar Y digo Yo si he hecho algo Para que este país cambie Necesitamos Manifestar nuestras inconcordidades Porque si no manifiestas Lo que piensas Y haces No pasa nada Es correcto Todo tranquilo Y luego la gente dice Es que no quiero hablar Porque Es que aquí están Los que hacen daño Así es Pero bueno Le agradezco mucho Mucho material Ándale pues Gracias Bueno amigos Pues ahí están Las palabras De este ciudadano Y seguimos aquí En el centro histórico De la ciudad de México Para ser exactos En Bellas Artes Por este lado De El palacio Y pues viendo El día de hoy Con este paro Nacional de mujeres Y pues vemos Muchas mujeres En las calles Así que bueno Pues es lo que está Ocurriendo acá En este día En la ciudad de México Muchas gracias A Zárate Pérez Zárate Pérez Me dice Déjalo hablar Lo cortas Ya llevábamos Un ratito Platicando con el señor Zárate Gracias Lupercio Miranda Pase la voz Carlos Juan No quites Está diciendo La pura verdad Si es correcto Siempre en el debate Pues buscamos Que los entrevistados Digan su opinión Como es Mariano Camacho Muy centrado El señor Si hacer Pasar la voz Pérez Jaco Melilia Etcétera Pues gracias A todos ustedes Amigos de Periódico El Debate De verdad Por seguirnos Por vernos Y por sobre todo Comentarnos Ojalá nos ayuden A transmitir A compartir Esta transmisión Pues ahí lo estamos viendo Amigos Del Debate Un día Como les digo Como si fuera domingo Hombres y mujeres En la calle Hay unos artistas Callejeros Trabajando Y bueno Pues así es como se vive Este paro nacional En la Ciudad de México En esta parte Del centro del país Destacar que Lo que ya les había comentado Pues los bancos No dieron servicios La UNAM también Pues abrió sus puertas Pero las mujeres Podían tomarse el día Igualmente La Universidad Iberoamericana Otras instituciones educativas Muchas primarias Servicios de salud Pues de igual manera Pero bueno Al momento Pues esto Se ve con tranquilidad El día de hoy Luego de la marcha De ayer Vamos a ir a aparecer ¿No?